Ecorregímenes de agricultura de carbono y agroecología en las superficies de pastos. La Política Agraria Común 2023-2027 presenta una apuesta por la sostenibilidad desde todos los puntos de vista, económico, medioambiental y social. En esta nueva arquitectura ambiental de la PAC, los ecorregímenes constituyen una medida totalmente novedosa, cuyo objetivo es fomentar las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medioambiente. Estos ecorregímenes supondrán el 23% del presupuesto de los pagos directos de la PAC, unos 1.100 millones de euros anuales. Con el fin de que todos los agricultores y ganaderos puedan acogerse voluntariamente a alguno de ellos, se establecen nueve ecorregímenes con siete prácticas diferentes. En el caso de los sectores ganaderos, se establecen dos ecorregímenes en las superficies de pastos. Uno relativo a los pastos húmedos, propios de la zona norte de nuestro país, y otro relativo a los pastos mediterráneos. En ambos casos, las prácticas beneficiosas para el clima y el medioambiente por cuya realización se remunerará a los ganaderos son las mismas. Pastoreo extensivo por un lado, y establecimiento de islas de biodiversidad o siega sostenible por otro. Pastoreo extensivo El pastoreo extensivo forma parte de las prácticas agrarias conocidas como agricultura baja en carbono, en línea también con el Pacto Verde Europeo, y muy particularmente con las iniciativas del Fit for 55. Con cargas ganaderas adecuadas según el tipo de pasto, el pastoreo extensivo contribuye a una mayor absorción de carbono en los pastos, al aportar materia orgánica al suelo, además de mejorar su calidad y composición, y ayudar a compensar la huella de carbono generada. Esta práctica consiste en optimizar la gestión y la sostenibilidad de los pastos, evitando tanto el infrapastoreo como el sobrepastoreo. Sobre las superficies elegibles, tanto pastos permanentes como pastos temporales, se realiza un pastoreo real y efectivo, entendido este como el aprovechamiento adiente, durante un periodo mínimo de 120 días al año y respetando unas cargas ganaderas mínimas y máximas, atendiendo al tipo de superficie, según se trate de pastos húmedos o pastos mediterráneos. Además de asegurar la mitigación de los efectos del cambio climático, también ayuda a la reducción de la matorralización, lo que disminuye el riesgo de incendios y la consiguiente emisión de partículas contaminantes a la atmósfera. El pastoreo extensivo supone, en definitiva, un importante apoyo a un sector y modelo productivo estratégico en España, como es la ganadería extensiva, que además de los beneficios medioambientales, desarrolla un papel fundamental en el mantenimiento del tejido productivo y en la generación de empleo en las zonas rurales. Establecimiento de islas de biodiversidad o siega sostenible. La práctica de la siega sostenible o el establecimiento de islas de biodiversidad contribuye a detener y revertir la pérdida de biodiversidad, potenciar los servicios ecosistémicos y conservar los hábitats y los paisajes, ajustándose a las prácticas agrarias en favor de la agroecología y alineándose con la Estrategia de la Unión Europea para la Biodiversidad 2030. Consiste en acomodar la fenología de cosecha para que numerosas especies de insectos, principalmente lepidópteros, algunas de ellas amenazadas, completen sus ciclos vitales, utilizando pastos susceptibles de siega como sustrato de reproducción y como plantas nutricias. En las hectáreas de pastos objeto de siega, los ganaderos podrán acogerse a sólo una de las subprácticas en las que se divide. Por un lado, el establecimiento de islas de biodiversidad, que consiste en mantener una superficie sin segar del 7% de la explotación desde el 1 de enero al 31 de agosto, que favorezca el fin del ciclo productivo de los lepidópteros y otra fauna invertebrada. Pasada esta fecha, esta superficie deberá ser objeto de una actividad de mantenimiento o de un aprovechamiento agrícola o ganadero que permita que la superficie se mantenga en buenas condiciones agrícolas y medioambientales. Por otro lado, la siega sostenible consiste en respetar un periodo de no aprovechamiento en los pastos de siega de 60 días durante los meses de junio, julio y agosto y cumplir con una frecuencia de siega determinada dependiendo de la altitud en la que se ubiquen los pastos. Además, siempre que sea posible y las condiciones agroclimáticas lo permitan, y particularmente en pastos ubicados en las zonas Red Natura 2000, se realizará el enificado o cualquier otra práctica alternativa al ensilado, con el fin de favorecer el mantenimiento de los hábitats para invertebrados y aves y la heterogeneidad del hábitat en favor de una mayor biodiversidad. El fomento del pastoreo extensivo y de unas prácticas de siega sostenible a través de los ecoregímenes beneficiará a los ganaderos apostando por la sostenibilidad de la producción, la agricultura de carbono y la agroecología, cumpliendo así con los objetivos de la PAC y con compromisos adquiridos bajo el Pacto Verde Europeo. Gracias por ver el video.